En el bloque anterior hablábamos del tema de IOMA, que trae por el momento, en este convenio que han realizado con una mutual, bueno, ha traído un poco de desconfianza desde los propios afiliados. Y quien ha hecho una presentación es el concejal Andrés Mestralet de Juntos por el Cambio. Andrés, bienvenido a informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Andrés y Cecilia. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por atendernos, Andrés. ¿Qué te motivó, Andrés, a hacer esta presentación? ¿Qué es lo que viste, no sé si decir raro, diferente, que haga que vos hayas hecho una presentación? Bien, en principio lo que nosotros hicimos es presentar un proyecto de resolución dirigido al Instituto de Obra Médico Asistencial, el IOMA, en donde solicitamos información de carácter, obviamente, urgente, en donde se informe cuáles son las prestaciones médicas y todo lo que tiene que ver con el convenio de tercerización que ustedes comentaban recién, que se realizó hace unos días, por menos de forma no oficial, se anunció en la comunicación, entre el Instituto de Obra Médico Asistencial y la Asociación Mundial 23 División. El objetivo, básicamente, es esto, conocer, que la sociedad pueda conocer cuáles son las principales características del convenio y responder a las dudas que fueron surgiendo en base a distintos días que hemos tenido con los afiliados, incluidos nosotros mismos, somos afiliados del IOMA, que después por hoy no tenemos conocimiento pleno de cómo se van a desarrollar las prestaciones. Claro. Andrés, bueno, estas reuniones que ustedes mantuvieron con los afiliados, imagino, hablas del grupo de autoconvocados que se acercó a la Comisión de Salud, en su momento, comisión que vos integrás. ¿Ellos pudieron también, en estos últimos días, comunicarse con ustedes, darles a conocer, bueno, cómo se enteraron de la nueva operatoria de IOMA? Mirá, nosotros, por este tema puntualmente, no tuvimos una reunión oficial con el grupo de autoconvocados, yo mantuve conversaciones informales para también informar, a ver si había algún tipo de información, vale la redundancia oficial. El 8 de noviembre se anunció por medio de comunicación la resolución, aparentemente, de este conflicto, que tiene más de un año. A través de la Comisión nosotros hemos recibido a todas las partes involucradas de este conflicto, incluido el Círculo México, la representación del IOMA, los afiliados autoconvocados. Entonces, tuvimos una reunión donde todas las partes estuvieron presentes, incluido la representación de la Defensoría del Pueblo en la provincia. Y bueno, este conflicto, ya de larga data, pasó por distintas etapas. Nosotros siempre intentamos llevar adelante una tarea de, no de determinación, pero sí de escucha a todas las partes y de aportar todo lo que sea necesario desde el Consejo Libreante para que se pueda resolver, porque estamos hablando de más de 24.000 estudiantes. Claro. A ver, Andrés, el anuncio fue raro. Fue hecho en este estudio, en el programa, en el debate, por, bueno, en ese momento todavía no electo el concejal Méndez. Sí, perdón, en un contexto de campaña política, ¿no? Claro. Fue raro, nos sorprendió a todos. La verdad, no sé si era la mejor forma de comunicarlo. Pero fue raro. Después quedan muchas dudas. ¿Por qué con esa mutual hay muchos afiliados que no quieren ir todavía porque algo desconfían? Sí, yo no le quiero plantear, no le quiero llevar al marco de la politización o generar algún tipo de suspicacia con respecto a cómo y por qué se firmó este convenio. Me parece fundamental destacar, es fundamental que haya un método de comunicación oficial. Si vos te pones a ver la página del idioma, no hay información. Capaz ahora empezaron a aparecer algunas notas de dirigentes del idioma, de gente que está dentro del directorio, incluido el presidente del idioma. Nosotros no hemos visto en la página del idioma, información oficial, comunicados oficiales. La página de la 23 de diciembre, la mutual, tampoco tiene. O sea, ¿no figura el comunicado oficial del idioma? ¿No está? Yo no he visto ningún comunicado, no hemos visto, no hay comunicado. Si vos te pones en la página del idioma hoy, lo único que hay colgado es una nota que se realizó en un medio local de una persona que está dentro del directorio en donde más o menos se explicaban los alcances del convenio. Pero oficialmente, hoy por hoy, dudas y preguntas. ¿Hay que ir a la 23 de diciembre? ¿Hay que ir a la oficina del idioma? ¿Hay que sacar un carnet? ¿Es provisorio? ¿Sí o no? ¿Hay que pagar con seguro? ¿Hay que pagar más? ¿Han subido o no las tarifas? ¿El convenio con el círculo médico? ¿Sí dirigente o no? Dentro de las comunicaciones que hubo, no es de comunicación de todas las partes, no se, por lo menos, no se interpreta ninguna seguridad en nada. Por eso me parece fundamental que se aporte a la sociedad con un convenio, con un comunicado oficial de parte, en este caso, de la obra social. Andrés, ¿cómo son los plazos de este periodo de informe? ¿Cuándo tiene que contestar IOMA? ¿Y qué se hace una vez que se logra ese tipo de relevamiento? Bien, nosotros, esto fue presentado para que tome estado legislativo en la sesión del jueves pasado y hoy en la Comisión de Salud fue aprobado, así que lo vamos a aprobar directamente en la próxima sesión que se lleva adelante. Y bueno, eso ya directamente se dirige mediante comunicación oficial a la obra social, que bueno, tendría obligatoriedad de contestar. Nosotros hemos votado, por ejemplo, el 24 de septiembre del año 2020, la resolución 3.751, que fue antes incluso de que se declare la emergencia prestacional en Tandino, no tuvo respuesta. Ah, o sea que, digamos, ustedes van a hacer... Tienen mala experiencia. Claro, van a hacer la presentación, pero es como decir, bueno, espera sentado la respuesta. Yo espero que llegue la respuesta, sobre todo si las noticias son buenas para dar, me parece que... Ponete, por favor, el teléfono un poquito más lejos de la boca, habla un poquito más lento porque está como... Sale sucio, sí. Sale sucio la comunicación. O sea que, digamos, ustedes hacen la presentación. La verdad que hay cosas como que uno no entiende, el afiliado no entiende a dónde tiene que ir, como decís vos, si tiene que sacar un carné de la nueva Mutual, como todo un poco turbio, no sé si la palabra es esa. No, yo no sé si estudio, pero por lo menos me parece que tienen que dar explicaciones de cómo tiene que ser la logística de acceso a estas prestaciones. Sobre todo si se puede saber si las prestaciones que venían funcionando dentro de la normalidad van a seguir siendo de esa manera. Por ejemplo, hablo de diagnósticos por imágenes, por ejemplo, estudios de sangre. ¿Va a seguir funcionando todo igual o por qué tenemos testimonios de afiliados que han tenido algún problema, sobre todo con el nivel de la monocracia que esto genera? Si hay que ir a dos veces a dos de ventanillas distintas o alcanza con ir a meter a un carné. Bien. Andrés, por algún tema de normativo de acceso a la información pública, como aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una ordenanza. ¿Provincia no está obligado a cumplir con unos plazos de respuesta a todos estos organismos, como el caso de Ioma? Sí, a ver, la obligación está, ellos lo van a hacer seguramente. Yo espero, porque la verdad que es un cierto, en realidad, que esto está totalmente solucionado. Y además, se han sumado prestaciones, por ejemplo, los anestesistas, que antes no estaban funcionando de manera correcta. Sí. Una noticia para... Esto se hace de manera oficial a través de una contestación al Consejo de Gran y, realmente, nuestro dolor es ponerlo a disposición de la sociedad. Andrés, bueno, no tenemos buena comunicación, así que vamos a llamarte después en otro momento. Te agradecemos mucho y esperamos la pronta respuesta por parte de Ioma para aclarar todos estos puntos, porque, bueno, son 24.000 afiliados que necesitan una información clara y precisa. Y, sobre todo, bueno, los alcances... ...de parte de Ioma, ¿no?, la información. Claro, yo diría. Nuestro dolor, a eso nos comprometimos y esperemos, bueno, obviamente, en la próxima sesión gustarlo para que sea modificado de manera rápida Ioma. Perfecto. Porque ya llegan las fiestas, viste, después de todo el mundo se toma vacaciones. Exactamente. Y no te contesta nadie. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. En medio de conflicto, yo entiendo que va a haber un cuello de botella de todas las prestaciones que no se venían llevando adelante por parte del círculo medio. Seguro, seguro. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal de Lecuandres. Muy amable. Muchas gracias. A disposición. Un abrazo. Hasta luego. Llegó el concejal Andrés Mestralet, es integrante del bloque de Juntos por el Cambio, hablando de este pedido de informes que ha realizado Ioma para conocer detalles del convenio por el cual se ha tercerizado a través de la Mutual 23 de diciembre muchas de las prestaciones que tienen los afiliados a esta obra social.